Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Iberia Estamos aquí en la ciudad de Sevilla Mira esa música, eh Es la música de Pokémon pero con guitarra, ¿no? Ostia, que bueno, tío, que bueno Bueno, pues chicos, estamos en Sevilla Vamos a seguir investigando La ciudad de Sevilla Antes de continuar con la historia Que supongo que será, pues No sé, el gimnasio Si, el gimnasio está ahí y el gimnasio está abierto Se puede entrar al gimnasio Bueno, y no sé contra quién estábamos hablando A ver, siempre... Esto ya habíamos hablado Vale, vamos a tener la fábrica de Cruzcampo, que aquí no habíamos entrado Y no sé qué más sitio nos quedará por ver Nada como una buena Cruzcampo Fresquita, mi alma Ahí está, nos da una Cruzcampo Que no sé cuánto cura, no sé si son 80ps los que cura Eso, personal autorizado Puede subir Aquí en la fábrica de cerveza no se puede entrar, eh En ningún punto No se puede entrar ahora y no creo que se pueda entrar Más adelante Si vas a desafiar al líder, te recomiendo prenderte antes de darle de tipos Yo he ido sin saber qué coño era el tipo Hada y me he follado Vale, ese tipo Hada Bueno, el vidril nos puede venir... Bueno, no tengo... No tenemos nada de tipo veneno con el vidril Magnemite no sé si tiene algo de acero Quizá tenga algo de acero Ahora improvisaremos ¿Qué pasa? Mi arma ha venido justo para la feria de abril Vale, esto era la entrada de la ciudad Por aquí si habíamos estado ya Yo creo que no nos queda mucho más por ver Ahí está la caseta esta del PSOE, que no podemos entrar ¿Esto qué es? Ah, esta es la giralda ¿Y la otra torre qué es? ¿La torre de loros, será? Aquí enseguida es que somos muy religiosos No nos perdemos ni una procesión en Semana Santa Ya Tengo aquí a rezarle a la Macarena y a Lugia que nos traiga agua ¿Qué falta nos hace? No puedo seguir perpetuando los pecados del Equipo Atalante Abandono, he de purgar mi alma y empezar de nuevo Ojalá los miembros del Equipo Gabriota hicieran también lo mismo Lugia es la Deidad Suprema en algunas zonas de Iberia Aunque realmente no es el Pokémon más poderoso de todos Las tradiciones dicen que vela por los barcos perdidos en el Mediterráneo Y los devuelve a tierra firme Vale ¿Conoces al dúo Pokémon Latios y Latias? Su misión es impedir que el equilibrio entre Pokémon y humanos se rompa Algunos entrenadores aseguran haberlos vistos buscando los cielos Pero son tan rápidos que sus afirmaciones son de dudosa credibilidad Mira la estatua de Darceus Aunque Viera es una región católica, muchos depositamos nuestra fe en los Pokémon legendarios Cuyo impacto es mucho más tangible Por ejemplo, Jogo es el responsable de las buenas cosechas Nuestra economía depende mucho de su voluntad ¿Perdón? ¿Al cielo con la Virgen? ¿Perdón? Nazareno Jeremías Me ha pillado de imprevisto totalmente No sé, no sé, no sé a qué ha venido este combate, pero vale, vale Ven o no está el 23 Lo de los niveles, ya otro día lo comentamos No me voy a quitar mucho Y otro golpe aéreo, si no me quedo paralizado Venga, dale, dale, dale No te quedes paralizado Confusión Confusión y me confunde Vale, pues mira Ni me confundo, ni me quedo paralizado Ni nada, golpe crítico y al carrero Venga, vale Misribus Tenemos Tenemos Mordisco 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 Mita de vida Mal de ojo Me da igual Mordisco y fuera Ok, le he hecho otro crítico No era necesario ese crítico También le he hecho un crítico antes con el vidril Tampoco era necesario ese crítico que he hecho con el vidril Mordisco Presionar Me recupero con los restos Otro mordisco Y misribus al carrero Voy a empezar a pasar los combates rápidos porque son muchos Empiezo ya Ya empiezo Ya he llegado al punto del juego en el que me da pereza aquí Tardar tanto con los combates Pásame el llamador No sé que es el llamador Será algo de esta gente La noche es oscuro y alberga golpes críticos Toma esto como protección Vale La bendición de Arkeus, eh, contigo Es Arkeus, eh, no es Arceus ¿Qué te trae este santo lugar, joven? Quiero confesarme ¿Qué pecado te gustaría confesar? Me he aprovechado de un buff Me he saltado a arreglas el nuzro He robado... Me he saltado a arreglas el nuzro Empezo Arkeus durante una semana y cuido mucho de tu Pokémon y quedarás absuelto Hostia, qué guapo esto, eh A ver, la bendición Que la bendición de Arkeus te acompañe en tu viaje Hostia, qué guapo, ¿no? Sí, me imaginaba estaría a combatir también Como yo este año en Semana Santa me pego un tiro Jajajaja Bueno, vamos a ver si... Eh... Este año yo creo que no ha llegado en Semana Santa Quítalo Se me ha olvidado quitar aquí a mi amigo el vidrio Eh... Vale, es para el Drowsy Bueno, es para el Drowsy Y mete... Mete un poquito bien y anda Tiene otro Drowsy Eh... Vamos a ver... Vamos a Luravit Lordisco Eh... Golpecabeza me quita Recuperado con los restos Otro Drowsy fuera Ok... Sí, 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 sí Venga... Dos amigas Recuperate... ¿Me ha parecido Verhaunter? Sí Lordisco Retrocede... ¡Maravilloso! Otro Lordisco Y... ¡Chao! 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 Vale, ok... Luravito el 24 Manimalizan mega el 24 Recuperamos ahí con los restos ¡Virgen de la Macarena! Sí, sí, sí Bueno Pues ahí está... Entra en nuestras casas ¿Hola? No me suena Desde Siquetito siempre he sabido comprender muy bien los Pokémon ¿Puedo saber si un Pokémon está hasta los cojones de su entrenador? Sí, te cobraré 200 Pokéuros Eh... No, mejor no Bueno, pues seguiré robando cobre para llegar a fin de mes Esto supongo que será para ver la amistad del Pokémon Estoy contentico estoy de haber cobrado mi PER ¿Qué es el PER? Esta noche me pondré volado a rebujitos al feria No sé qué es el PER Estoy pensando... Tiene que ser algún tipo de... Algún tipo de ayuda... Del estado Pero no... No caigo ahora mismo Quiero ver con esta chica... Hola, Broslauta Este camino lleva a la ruta extremeña Parece que últimamente andan haciendo unas obras para llevar el AVE a esa comunidad Pues sí Eh... Vale, aquí ya no hay nada más Pues al principio yo diría que hemos visto ya toda la ciudad de Sevilla Y que... Podríamos ir al gimnasio Sí, al principio Nos vamos a ir directos al gimnasio Vamos a curar primero De hecho, vamos a ir rapidito para curar Eh... No sé si hablamos con la gente de aquí del centro Pokémon, creo que no No creo que me cuenten nada importante, pero... A ver... Hola ¿No se sabe la ciencia cierta quién lidera el equipo Talante? Al parecer existen ciertas discrepancias entre sus cabecillas Bueno, nosotros conocimos a Felipe y a González Me conocimos a Felipe González y me reventó Ya le combate, pero... Pero me reventó Eh... Hostia, combate contra Sofía Anda, espectro, pensaba que estarías tomando un rebujito en la feria, conociéndote Dime, ¿es cierto que echaste al equipo Talante de Granada? Algunos testigos te vieron por ahí Hemos tenido algunas voces Pues vaya locura El equipo Talante es una con excepción vaciosa bastante peligrosa No seré yo quien se meta en tu vida, pero ese idiota es arriesgarla tan a la ligera Por cierto, este gimnasio es complicado Creo que el líder me ha dado la medalla por pena El equipo no confiará plenamente en mí hasta que tenga una victoria contundente Así que, a luchar, ¿no? Pues a luchar, Sofía No me la esperaba yo esto, pero vale, a luchar Tiene tres Pokémon Y me abro con Pidgeotto Pidgeotto me viene perfecto para el Pidgeotto Estoy siendo irónico, eh? A ver si alguno se lo cree Vale, vámonos con Magnebite Ataque ala Resistimos bien, que somos acero y eléctrico Vale, y tenemos... tenemos chispa Ataque rápido, no me quita mucho La chispa... no se si mata al Pidgeotto, pero cerca, ¿no? Joder, a un PS Joder, a un PS... Pues nada, chispa otra vez ¡Eh! Me cambié a Bozorita, pero Bozorita se iba a llevar una hostia interesante Golpe crítico Tampoco tengo que interesante Yo diría que le va a quitar más incluso a la Bomba Sónica Un Bomba Sónica que quita 20 PS Si corra yo, soy tipo cero, lo aguanto bien Magnebite es bastante counter de Sofía Otra Bomba Sónica, porque además el otro que le queda es el edición de agua Oye, Magnebite es bastante counter de Sofía ¿Gabbarrel? Mmm... sigo A ver, no sé si va a tener algo para matarme No hay burbujas, ¿se lo aguantamos, no? ¿Dónde me hay? Sin el golpe crítico a lo mejor sí se lo aguantaba Sin el golpe crítico a lo mejor sí Fíjate tú ¿Qué viene el golpe crítico? Estoicismo Este tío es bicho, eh He matado un golpe ¿Qué potencia tiene estoicismo? Ay... Otro nivel ya, eh Divertido Golpe aéreo, es bicho, confirmamos que es bicho Es agua bicho Poder oculto no sabe qué tipo es ¡Otro crítico! Madre mía, lo de los críticos en este juego es una tocada de huevos increíble Yo no sé cuántos críticos mete esta gente Poder oculto, no me va a quitar nada ¿Qué tiene? Vaya citra Dale, 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 dale Hasta luego ¡Gambarrel! Vale He dado uno que es el Pidgeotto Podría sacar a cualquier Pokémon que sea mínimamente rápido Voy a sacar a Cadabra Tienes un poquito de experiencia Eh... Ladrón y fuera Es rápido, pero si me hace atacar rápido, que tiene prioridad Pues me como un golpe, me quita media vida, ¿sabes? Madre de mi vida Cadabra sube de nivel y con esto Vencemos a Sofía con dos bajas, eh Increíble No me extraña que el equipo de Talante te tenga miedo Creo que mi Pokémon me va a abandonar, estoy dando demasiada vergüenza ajena No merezco su coreño Necesito aclararme unas cuantas ideas Tú siga lo tuyo, no quiero hacerte perder más el tiempo Me falta algo notable Bueno, eh... Sofía, madre mía La que me ha pegado es Sofía Eh... Vamos a hacer una cosa Vamos a quitar la repartir experiencia Lo vamos a dar, es mucho, es mucho, no sé qué lleva No tengo ni idea de lo que lleva, es mucho Repartir experiencia Yo voy a llamar, vaya, pero así Repartir experiencia por ahí Y tenemos los restos con el Lurabi Al que le podría dar el carbón Bueno, o sea, da igual El gimnasio este es Hada Man of my common, my man va a ir bien Eh... Beedrill... No, no tenemos nada de tipo veneno, pero... Supongo que va a ir bien también Y después no sé... No sé quién más podría ir bien Depende de los dobles tipos que tenga los Hada ¿Quién es el líder aquí? Ah, era Baker, ¿no? Ojuke que lo hace fuera, ¿no? Toma un poco de agua Gracias Este gimnasio se especializa en tipo Hada Para ganarte vendría bien algún movimiento de tipo veneno o acero Ya... Lo sé... Oh, este es con plataformas Vale... Eh... ¿A quién podemos poner de primeras? Es que yo creo que man of my mind va a funcionar bien, ¿no? Esto es que creo que es el único que va a funcionar bien, ¿no? Es el único que va a funcionar bien En cadabra se come... Psíquico es de vilalada... Uff, no lo tengo claro El siniestro sí es de vilalada Cangnea no es... Cangnea no es siniestro Pero Cangnea no tiene nada que hacer Con Luravid, bueno, podemos golpear neutro Y Magnemite con lo va a un baimán Va a ser el... Va a ser el clave Mucho más... Es Hada también Perdón, porque no tenemos nada con lo que la gana eficaz Yo creo que Magnemite golpea neutro Vibril con el golpeero también golpea neutro Y Luravid Y Cangnea también golpea neutro Va a ser un poco lo que hagamos Veo que ahora te tienen mis Pokémon Ostia, Tendrana es mucho, ¿no? Bestia así como de sevillana Bailadora Flamenca Inmaculada quiere luchar Tendrana es mucho un seguro Vale, este no es mucho, este es Kirlia Me sirve, no me va Psicohonda Y el tipo Psicohonda que no es ser poco eficaz contra nosotros, que somos a cero Me manda de otra ¿Qué tipo Psicohonda? Ah, que me cambia de Pokémon Oye, ya no se si esto se ha bugueado, eh Eso que me ha hecho a mi antes de Psicohonda? Golpeero, venga, hasta luego el Flutifly Hasta luego, buenas tardes Viene Kirlia Le vamos a golpear con... Le vamos a golpear con ladrones neutro No se lo carga, beso drenaje Madre mía, de verdad Me voy a tener que ir a currar ya Me voy a tener que ir a currar ya Me voy a tener que ir a currar ya Es que al Marrymine me la han dejado esto una mierda Una Psicohonda Psicohonda Es que no se que ataque Psicohonda ahora, tío Psicohonda no es psíquico No sabía si era otro combate o no, son como son iguales Eh, si, si era otro combate Hola Bailadora flamenca no se que, es mucho Es mucho más psíquico ala Colmillo ahí Uff, casi se lo he cargado una Vale, viento Federico no me quita una mierda Y le voy a hacer mordisco Que, eh, tiene 100 de precisión El colmillo disneo, ¿no? Vale, va a enviar otros mucho Pues... Otra vez, colmillo disneo Uy, me confunde Uff, no te golpes, no te golpes, no te golpes, no te golpes No se golpea, hasta luego Venga, chao, 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 chao Chao, 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 chao Mucho quiero aprender viento Federico, a ver Cuarenta de potencia y es tipo Ata Esto hay que enseñárselo El botazo, ¿no? El botazo puede paralizar y tal, pero... Pero nada, nada, nada Más bonitas son las rosas Lo que tú digas, no te estaba escuchando Eh, ¿hola? Sí, es otro combate ¿Quieres saber cómo llegó Becken a este gimnasio? Pues cuéntame, cuéntame cómo llegó Becken hasta aquí ¡Marisa! Voy a sacar un Maril A veces le he ido y vuelta, por lo menos le voy a despegar un poco Eh... Vamos con Kandia, ¿no? ¡Apa, Koga! Se lo aguantamos más o menos bien Vamos a tirar unas atrenadoras Doble filo Me quita Me quita el doble filo Y absorber Vamos a tirar otra absorber Vale Recuperamos un poquito más que no Recuperamos con las atrenadoras Otra absorber Y... Eh... Bueno, vamos a tirar más o menos mitad de vida Vale Ya que nos subo nivel Y ya está No esperaba perder de forma tan patética Pues lo has hecho No tengo ni idea de cómo se vuelve, ¿eh? Por aquí Vale, por ahí se vuelve No sé cuántos hay, eh A ver... Hola A ti no me he enfrentado Y mañana te daré una información valiosa A ver, bueno, a ver Quizá me dice cómo es el puzzle, ¿eh? ¡Manuela! Tiene un snuggle Eh... tipo... Ada No le llega a la mitad de vida y me baja el ataque Ufff Y de vuelta Y de vuelta Y... Yo qué sé, el vidrio mismo Debe estar allá en amarillo Palpecabeza... Madre mía, qué barbaridad Ah, y no lo mato con un golpe aéreo Increíble Increíble ¡Snowball! Vamos otra vez con Lurabit Vamos otra vez con Lurabit ¡Ah! Que este Snuggle tiene intimidación Toma ya A ver, Cagna ahí le cuele unas drenadoras o algo Si no soy más rápido... No, no, si no soy más rápido que voy al carrero Pfff... Magnemite, tú le aguantas un mordisco, ok Bombayman, vale, golpea Le aguantamos un mordisco Otra Bombayman Venga, y al carrero Ufff... ¿Cómo está la cosa aquí, eh? ¿Cómo está la cosa aquí, señores? ¿Cómo está la cosa aquí? A ver qué me ibas a decir Hay una poderosa mete escondida en una de las hadas de Gináser Ah, hola Brillo mágico tipo hada Ostias Me gusta ¿Quién puede aprender? Brillo mágico, es un ataque bastante potente, ¿verdad? Brillo mágico tiene 80 de potencia o algo así Vamos a ver Eso Mucho en que este tipo hada no puede aprender vídeo mágico Es una broma Si es una broma, no tiene gracia Bailar y soñar con los pies Eh... Sí, sí Bailar a la Femenca Belén Tiene un poco, ¿qué es? Mawile Tipo 0 Nos va muy bien para este Colmillo Ismeo ¿Aguantará? Sí, aguanta 1 Pero no aguanta 2 ¡Menuda hostia del mordisco! Colmillo Ismeo Ahí está, Mawile al carrero ¡Chao! Quiero aprender a triturar Hostia, triturar a nivel 25 Sí, sí Por supuesto que sí, vaya Smooch suba el 22 Y listo No me despiertes nunca de estos sueños No, no, tranquilo, tranquilo No te despierto Por aquí, por ejemplo ¿Hola? No, a ti me he enfrentado, ¿no? Según los rumores Veo que eres un viajero del tiempo Llevo al siglo XXI a través de un ultraumbral Eh... Voy a irme a curar, yo no sé si quedan No sé si quedan más entrenadores, eh Es que no, no, no me sé al gimnasio Pero vamos a ir a curar por si acaso Y... Puede ser, puede ser Que ya lo siguiente sea Becker, eh Ahora a ver el puzzle, ahora... A ver cómo es el puzzle Vale, voy por arriba Voy por abajo Vale ¿Vale? Voy a ir siempre siguiendo a las del mismo lado Vale, pues me he quedado un copa de más Márcate unos acordes para ayudar a... Para ayudarme a bailar mi alma Eh... Sí, te lo marco con la guitarra Clefairy Y... Ni la mitad de la vida le quito Otro... Vale, hay que pegar un tercero, tío Bueno, un tercer combo Ahí está, lo voy a ir a curar Vale Ya más tenemos Jigglypuff Eh... Jigglypuff esada, sí, ¿no? No me la da Sí, ¿no? Sí Vale, más de la mitad de la vida Viento feérico No me quita mucho Bomba y mal Y Jigglypuff fuera Ok Perfecto Turismo desempleo ardiente para mí Sí, supongo Vale, y ahora esta vez que te ves pisar las baldosas teletransportadoras adecuadas No jodas No jodas, me ha descubierto América Vale, aquí no ves Eh... A ti me he enfrentado, sí No sé si está funcionando esta estrategia, eh Esta estrategia en la que yo seguía con Sabrina No sé si está funcionando, eh Sí, 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 ha funcionado, vale Tenemos a un Becker que tiene un Jinx Eh, a ver, no he ido a curar Mira, por cinco PS no voy a ir a curar Eh... Nivel veintiséis, Becker Voy a subir de niveles en época Vamos a subir de nivel aquí a los Pokémon porque... Por lo menos a los 25 Quiero prender Cadabra Trapicheo Trapicheo, ¿qué hacía? En este cambio con el objetivo los objetos que llevan tan rápido que es imposible verlos a siempre vista Ah, esto está muy bien por el rollo gitano del Cadabra y tal, pero no... No, no... Vale, nivel veinticinco Magnemite también nivel veinticinco Quiero prender Disparo Espejo Pues igual es mejor que la Bombayman, no sé Bombayman tiene sesenta... El Parapajo tiene sesenta y cinco, pero es especial Le voy a quitar Bomba Sónica porque veinte PS es... Veinte PS... No... ¿Sabes? Para el muy inicio del juego vale, pero eso después no te vale para nada Eh... Cagnar veinticinco Quiero prender a Raigo para recuperar nivel... Eh... experiencia, perdón Salud, no sé qué estoy diciendo Pfff... Madre mía, a Raigo más Trenadoras más Absorber Puede ser un combo terrible Vea, le voy a quitar desarrollo, ¿para qué quiere subir el ataque especial si no tiene ataques este Pokémon? Le vamos a poner a Raigo, tío Cagnar para... para aguantar ahí lo que le echen, eh Vale, Vidris subimos al veinticuatro, subimos también al veinticinco, ha aprendido algo Pudas tóxicas, uh... Yes... Oh, yes... Me gusta, eh... Le voy a quitar el doble ataque Le voy a quitar el doble ataque, que golpea dos veces, cincuenta de potencia, picatura tiene sesenta y de vuelta tiene setenta Vale, las púas me gustan, eh... Oh, las púas me gustan al punto de abrir con Vidris, creo yo, eh... Muchos quieren aprender mal de ojo Vale, pues vamos a poner a Vidris de primeras, eh... Esas púas tóxicas me han gustado bastante Nos vamos a enfrentar a Becker, chicos, segundo líder del gimnasio Que te da Jinx Los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar Cuando lo menos olvida, ¿sabes tú a dónde va? Perdona, estaba inmerso en mis pensamientos, llevo un año nefasto en el terreno amoroso Te doy la bienvenida al gimnasio de Sevilla, soy Becker, líder y poeta manobrado He decidido especializarme en el tipo ODA porque me inspira para seguir escribiendo sobre mitos y leyendas ¿No conoces a ese tipo? Ese es últimamente nuevo, permítame enseñarte de lo que es capaz Chicos, ¡vamos a por ello! ¡Gustavo Adolfo Becker! Segundo, líder del gimnasio Vale, Granbull Púas ¿Qué me hace? Colmillo Igne Ah, ha estado a punto de matarme de un golpe, me encanta Eh... mira, voy a sacrificar a Vidris, pero le voy a colar a otras púas Le voy a colar a otras púas, mátame a Vidris Vale Vale Sacrificamos a Vidril ¿Y ahora qué? Mmm... A ver qué le hacemos al Granbull este, eh Tenemos al Magne Mike con la Bombayman Podemos sacar al Cacnea Le ha metido, le ha metido la barbaridad No, a Cacnea no, perdón, perdón, perdón Es que tiene colmillo Igne, eh A ver, a ver, no vamos a olvidar que me acababa de hacer colmillo Igne A ver, a mí que salimos con Lurabit Cacnea y Magne Mike son débiles Cada obra... Seguramente tenga algo dado ahí y lo puede reventar Dios, muchos no tenemos nada que hacer contra él Vamos con Lurabit Colmillo Igne, a ver si lo quemamos nosotros Cuidado con el Granbull este, eh Lo que venga detrás va a acabar... Va a acabar envenenado... Intoxicado, pero... El Granbull este hay que reventarlo, vaya Voy a ir, ¿no? ¿Visco? Golpe crítico, de verdad ¡Qué asco los críticos, de verdad, hijo! Eh, voy a curarme Voy a curarme porque es que esto de los críticos, tío, es una barbaridad Es una barbaridad esto de los críticos, eh ¿Qué me haces? Golmillo de hielo Ah, que me congela Uy... Me había tocado los huevos, eh Ah, vamos con otro golmillo Igne Golmillo Igne para Granbull Uy... Se ha quedado cerquita de morir, mordisco Me mete... No me ha matado el siguiente, de todas formas atacamos ante nosotros Vaya... ¡Quémalo, Lurabit, por favor! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Porque es que si no voy a tener que gastar yo otra poción, eh Me va a tocar gastar otra poción, me da mía ¿Colmillo Igne? ¡Qué barbaridad lo que me ha quitado, eh! Y es poco eficaz, qué barbaridad lo que me ha quitado Me ha matado un mordisco, creo que me ha matado un mordisco, eh Vale Ha caído el colmillo Igne, menos mal, porque si no yo creo que me habría matado el mordisco ¡Uf! Vale, el Lurabit está bastante tocado Y me va a sacar ahora un Asumar y el... ¡Cacnea! ¡Cacnea, Drenadoras! Bueno, se ha envenenado, no, he tirado dos púas, debe estar intoxicado Golpe roca Vale, no me he quitado mucho Drenadoras Aquí plantamos Drenadoras y Arraigo Además que vienen ya todos intoxicados Y a ver quién me quita de enmedio alcarga A ver quién me quita de enmedio alcarga Eh, venga, venga ¡Ajoyez! Se lo aguantamos bien ¿Está viendo la música? Ahí vuelve, ahí vuelve Vale, estamos ahora mismo con la Drenadoras y con el Arraigo Y con el Azumar y intoxicado Ya es cuestión de tirarle aquí un par de absorber y... Y que caiga ¡Mesorrenaje! Joder, qué barbaridad me he quitado con el mesorrenaje Absorbe, absorbe Vale, ya va en amarillo El veneno cada vez le tiene que quitar más Yo me recupero con Arraigo, me recupero ahora con Drenadoras también Ojo que igual cae este turno, ¿eh? Ojo A ver No Lo cambia Lo saca Jinx Se ha envenenado Oye, no me gusta que ponga a ser envenenado Es que debe estar intoxicado, he tirado dos púas No sé Drenadoras al Jinx Confusión, a ver Casi me he notado una confusión Casi me he notado una confusión Le hago una predicción, a ver Ah, no, que tenemos el Arraigo No puedo cambiar No, pues entonces me da bien que nos vamos al carrera, ¿eh? Eh, sí, efectivamente nos vamos al carrera Iba a hacer una predicción de Oye, me vas a hacer confusión otra vez Le saco al Cadabra y... Y no me golpeas No, no ha colado, de hecho, tampoco había hecho confusión Jinx, yo no sé por qué tiene un Jinx en este nivel Si es mucho mejor estar el 25 y no está evolucionado Eh... Es Psíquico Hada, vamos, que es un Magnemite Voy a traer a Bombayman que tiene 100 de precios... Bueno, que tiene... No falla Bueno, pues no voy a hacer nada porque me ha dormido Las Drenadoras siguen activas Por lo que yo recupero salud Va a seguir perdiendo también por el Veneno Ahí está De hecho, cae en el siguiente turno Cae en el siguiente turno, vale Un poco eficacia y me quita eso, madre mía Por favor, me están muy reto los Pokémon de los Líderes, ¿eh? Es una barbaridad Recuperamos ahí con las Drenadoras Que quita el Veneno Que quita el Veneno, el Veneno, el Veneno Que quita, que quita Que quita Ahí, ahí, ahí le ha pegado un pellizco bueno Oye, Mademite, ¿nos despertamos en este turno ya o qué? Golpe crítico Qué asco de críticos y de todo De verdad ¡Méntele! ¡Méntele la Bomba Iman! ¿Cuántos turnos lleva dormido? Tres turnos por lo menos, eh Por lo menos tres turnos lleva Esto Se le murió el Jhin solo con el Veneno Y va a sacar ahora A la Zumaril que ha quitado antes Sigo en combate la Zumaril que ha en ese turno con el Veneno ¿Te despiertas ya? Mademite, ¿nos despertamos? Mademite ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Nos despertamos! Venga, hasta luego, Zumaril ¡Uff! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡No sin problemas! ¡Uff! Volverán los oscuros Teidu Pero no cantarán para mí Un combate digno de ser inmortalizado Quizá escriba alguna leyenda inspirada en tus valientes Pokémon ¡Ahí está la segunda medalla de gimnasios, chicos! La medalla Duende Ganada en Sevilla No sabía que en esta época quedaban entrenadores tan fuertes Desde luego es alentador Mi disculpa si es devolver a mí en poemas Espero que tengamos la revancha algún día Pues muy bien, Becker, muy bien, Becker Muchas gracias El transporte que me lleva a la entrada Eso me gusta, eh ¡Ojo aquí hay evento! ¡Adelante, Cresselia! ¡Hostias! Es la música del Equipo Galaxia, eh ¡Adelante, Cresselia! ¡Danos una muestra de tu poder! Se ha dormido todo el mundo, eh ¡Funciona! La gente se está durmiendo ¡Quieramos a Cresselia! ¿Qué le pasa? Parece que está perdiendo energía Debemos darle vuelta a la base antes que se nos muere Bueno, nos quedamos sin paquita este mes Esperemos que a nadie se le ocurra seguirnos y colarse en nuestra base ahora que se nos ha roto el cerrojo Vale, ya sabemos a dónde tenemos que ir, ¿no? Tenemos que ir a la sede del PSOE La sede aquí en Sevilla Todo el mundo ha dormido, eh Bueno, todo el mundo no Los que había antes aquí en la ciudad siguen estando Lo que pasa es que han aparecido en el PC nuevos dormidos Eh, por cierto Hostia, se me ha olvidado Se me acabo de acordar ¿Por qué no se ha quedado a Sinks del PC? ¿Por qué no estamos llevando nosotros a nuestros Sinks de Iberia en el equipo? Vamos a ponernos, ¿no? Es Tierra Eléctrico Con todo cariño a Magnemai Bueno, Magnemai no nos ha venido mal tampoco, eh En este gimnasio tipo acero y tal Eh, pero tío Creo que tenemos al Sinks Joder, tenemos al Sinks No, no, sal, 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 sal Chicos, pues tenemos al Sinks Lo primero que vamos a hacer A ver, lo primero que vamos a hacer es ver si Magnemai se ha quedado con algún objeto Que... Puede ser No, no quiero No quiero dejar Es que va muy lento ese menú Vale, no tiene objeto nadie Nada, nada, nada No tiene objeto nadie A ver Pues vamos a subir de nivel al Sinks Y le vamos a dar... Teníamos la... La arena fina No sé si tiene algo de tipo tierra Si no lo tiene Ahora... A lo mejor le podemos enseñar Tierra Temblor Vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Aquí Cábrame los raros, por favor Tío, voy a poner el acelerador que va... Esto lentísimo 23... Anda, mira, ya tenemos evolución en Luxio Pues mira Directamente tenemos ya Luxio de Iberia Ahí está chicos, Luxio de Iberia Miro el 24... Y... Nivel... 25... Vale, los voy a dejar de momento a todos al 25 Y vamos a mirar... Brillo mágico, sigue sin poder aprenderlo a nadie esto Bueno, puedo aprenderlo a Cadabra, pero Cadabra no es atacante especial Terra Temblor Vale, Luxio puede aprender Terra Temblor ¿Qué tiene Luxio? Carga, chispa, mordisco, rojido A ver, rojido Le enseñamos Terra Temblor Ida y vuelta Alguien que pueda Los que pueden ya lo tienen Calcinación, ¿quién puede aprender calcinación? Evidentemente el Urabi Pero mi verdad es que este Pokémon es atacante físico Creo que es mejor el combo de Ida Algo más A ir afilado Puede aprender a quien ir afilado Vidril No creo que a Vidril entre muy bien Onda Voltio Luxio, ¿cómo vamos para aprenderlo a Onda Voltio? Chispa 65 físico, Onda Voltio especial Creo que me ha parecido ver antes que tiene más ataque físico Vamos a comprobarlo de todas formas ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo 33 minutos Bueno, en cuanto termine de ver esto lo dejo Bueno, ataque especial, malo defensa especial Tiene rivalidad, sube el ataque si el rival es del mismo género No, o sea... Bueno, realmente es 50% de subir el ataque Es 50% de probabilidad de subir el ataque, eh Ojo, no está tan mal, eh No está tan mal Eh, nada, es atacante físico Es atacante físico 53 a 47 Vale, pues... Bueno Pues le dejamos... Le dejamos la chispa Vale, lo dejamos todo así, chicos Salimos del centro Pokémon Y aquí, en la ciudad de Sevilla Y con el equipo talante liándola Veremos qué ocurre en el siguiente episodio Esto lo dejamos aquí, espero que os haya gustado Podéis dejarlo aquí, nos vemos en la próxima Chao Chao Le dejamos la chispa Moral